Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo el mente, si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te vado con problema Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te vado con problema En el thing goes crack, en el thing goes crack And the boom, 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 boom You don't know eh, the boy's no hot, men's never hot Prespiration cream Tripa de pollo No hay que poner en algo Chubby love, dame la vela de la luz Dolby Studio Te amo, yo Dormir de ti Más hermosa Keep my heart Dormir Cradir a ti en noche No me puse Es nuestra es tu hermosa Y esto en tu te no me sienta Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!